Este vídeo no trata de ofender a nadie ni de insultar a ningún personaje famoso de YouTube. Si en algún momento del vídeo te sientes ofendido, probablemente se deba, aunque aún no lo sepas, a que eres un niño rata. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Enseñadita, ten y enciendolabre, varial po Po, 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 zo, varial po Modo campaña, eso es para no Uva de online, eso es master, pro, sigo, soy un pro Pro, 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 soy un pro Pone por el micrófono, también los zumbífonos, se van a enterar, de este soy yo Me pasa todo el día juntando al corte, late y muere el ordenador Dejo el cibermas de torcundado, si me matas te cagaran todo Y no dudaré, el segundo el insultarte, hijo de tu Y desearé, tu muerte a don y tánate, soy un idio raro Me pago con tu madre, me pago con tu padre, mi pobre po Soy un niño raza, tondearé mi alma por un sniper Y pues me pasa todo el día juntando al corte, de este Una, dos, repete De esta estrina, no me esprunteré Algo segura del tena de jamás, otra vez No, no, nada me va a ver Diceo de brazos Es el enemigo Se apuntaré Y le mataré He visto niños de veinte y seis en YouTube Te detectan el débil y ven Haces como era, también va a votar En la tos, quien prestó los huecos Yo no sé perder, siempre tengo que ganar Me has hecho llorar, no le voy a mi neta No puede ser Me has matado otra vez Es increíble lo que acabas que hacer Me has corrobado del arco de distracción Quiero jugar Y matarte otra vez Se lo diré a Willyrex Se lo diré a Willyrex Se lo diré a Willyrex Yo amo a Willyrex Yo amo a Willyrex Te pasa todo el día juntando al corte La lengüe del ordenador Y Yo casi del enero es mejor jugado Si me matas me trago ай Lo Dimitaré Se Lo O E Y desearé un volteado, ni tarde, solo ni llorada.